¡Alejandro, mi sobrino! ¡Hola, tío! ¿Qué te compraste? ¡Un radiograbador Sharp! ¡Es un libro Sharp! ¡Un fierro, tío! ¡Un fierro! ¡Piensa! ¡Alejandro, piensa! Si pensás, ¿por qué andás con esa facha? ¿Y vos? ¿Te viste, flaco? Radiograbador Sharp, de una y dos caseteras. Genia Sharp. Si encuentra uno mejor, cómprelo. ¡Suscríbete al canal!